Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy. Gracias por conectarse. Esta es la clase número 28 del nivel Starter. Bienvenidos. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Estaremos hablando acerca de abilities. Hablaremos de habilidades. Repasaremos can, el simple present y el simple past. Si quieres más información acerca de las otras clases, quieres ver las clases completas o clases pasadas, visita aglanguages.com. Y muchas gracias Héctor por toda tu ayuda. Héctor Cabrera HC Fotografía, síguelo en Instagram. Y también suscríbete a este canal de YouTube si aún no lo has hecho. Hoy, por favor, necesito que dejes tus comentarios, que pongas preguntas y luego será un placer responder tus inquietudes. Hay una encuesta, por favor, hay un link. Necesito que me des tus comentarios acerca de cómo mejorar la siguiente parte de este proyecto de clases online aquí en YouTube. Apreciaré bastante tus comentarios. Hoy estaremos contestando o haciendo preguntas como estas. Aprenderemos a hablar acerca de nuestras habilidades. Y describiremos estas cuatro imágenes para hablar de las habilidades de alguien. Esta es la gramática que recordaremos. Escribiremos un párrafo con 113 palabras acerca de las habilidades de alguien. De una tercera persona. Frases útiles que memorizarás. Y por supuesto siempre practicaremos un poquito de pronunciación usando símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. ¿Estás listo para la clase de speaking? Bienvenido a esta clase de escritura. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Estamos hablando hoy un poquito de speaking. Oh, dije clase de escritura. ¡Qué mal! No, no puede ser. Bienvenido a esta clase de speaking. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Estaremos hablando acerca de habilidades, abilities. Y repasaremos canon simple present y el simple past. Si quieres ver la clase completa o la colección de clases pasadas, visita aglanguages.com. Y muchas gracias Héctor Cabrera por tu ayuda. Síguelo en Instagram, hcfotografías. Suscríbete a este canal de YouTube, por favor. Y deja tus comentarios, tus preguntas. Seré un placer contestar tus interrogantes. Hay una encuesta. Toma la encuesta y ayúdame a mejorar los videos, por favor. ¿Qué idiomas puedes hablar? Puedes hablar chino, puedes tocar algún instrumento musical. ¿Qué instrumento musical puedes tocar? Este es el tipo de preguntas que plantearemos hoy. Describiremos estas cuatro imágenes para hablar de las habilidades de alguien usando can. Pero antes de eso, concentrémonos un poquito en la gramática de can para hablar de nuestras habilidades. Es muy sencillo. Para decir yo puedo o yo no puedo, para hablar de habilidades, no de hábitos. Primero ponemos el sujeto, I. Luego ponemos el modal, can. ¿Ves lo amarillo? Y luego ponemos un verbo. Un verbo sin ninguna modificación. Después de lo amarillo viene lo celeste. Después de lo amarillo viene un verbo sin ningún cambio. Y luego un complemento si es necesario. Yo puedo jugar fútbol bien. I can play soccer well. No puedo. I can't play the guitar. No puedo tocar la guitarra. Bien sencillo. Sujeto, puedo o no puedo, amarillo, verbo celeste sin ninguna modificación. Lo bueno es que no tienes que hacer ningún cambio ni en lo amarillo, ni en lo celeste, dependiendo del sujeto. O sea, tu sujeto puede ser I. Mira lo primero acá, la primera columna. I. Y lo que sigue es lo mismo, es igual a lo que sigue a he. Mira la primera columna. Tú sabes por qué mencionamos esto. Porque en el presente conjugamos el verbo de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Si es I o si es he. Pero cuando hablamos de habilidades y usamos modal verbs, no necesitamos cambiar el verbo. Can va a ser tanto para I como para he. Y luego de can vas a poner siempre un verbo en su forma básica sin ninguna modificación. No importa si estás hablando o haciendo una oración con I o si estás haciendo una oración con he. Él puede jugar fútbol bien. He can play soccer well. Él no puede tocar la guitarra. He can't play the guitar. Ahora, ¿cómo haces preguntas? Primero pones el modal verb. Can, puedo o puedes tú. Can. Luego el sujeto. You. Y luego el verbo sin ningún cambio. Can you make Italian food? Puedes preparar comida italiana. Can you speak Italian? Y la entonación para arriba porque la pregunta se contesta como sí o no. Posibles respuestas cortas. Yes, I can. No, I can't. En negación suena más, como que más larga, más fuerte esa A. Ahora, igual, si estás hablando de una tercera persona, de una mujer, she. El sujeto será she, pero no cambias ni can, ni cambias el verbo. No cambias ni lo amarillo ni lo celeste. Mira, si tu sujeto es you, tienes amarillo, celeste, sin ningún cambio. Si tu sujeto es she, amarillo y celeste están sin ningún cambio. Esa es la facilidad de hablar acerca de habilidades. ¿Puede ella preparar comida italiana? Can she make Italian food? ¿Puede ella hablar italiano? Can she speak Italian? Yes, she can. No, she can't. Bien. Ahora, este tipo de preguntas a algunas personas se les complica un poquito. ¿Por qué? Porque les cuesta poner algo antes de can para decir qué lenguajes puedes tú hablar. Entonces, primero empiezas con what languages can, amarillo, you, el sujeto, verbo, celeste, speak. What languages can you speak? ¿Qué lenguajes puedes hablar? Ahora, ¿qué deportes puedes jugar? What sports, luego lo amarillo, can, luego el sujeto, you, luego el verbo, play. What sports can you play? Mira la respuesta. I can speak Italian, I can play tennis. Aprende estos tres en la respuesta. I can speak, I can play. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Sujeto, can, y luego un verbo. ¿Correcto? Bien. Y lo mismo ocurre si estás hablando de ella o de él. No tienes que cambiar nada. What languages can she speak? What sports can she play? Correcto. Y en la respuesta, me estaba olvidando, simplemente dices, she can speak Italian, she can play tennis. No necesitas modificar nada. Vamos a aplicar esto a test taken strategies. Para ser más exacto, question formulation. Usaremos can. Mira, estos son los enunciados. Convierte estos enunciados en preguntas. ¿Qué se te está pidiendo? Lo que ves aquí en pantalla. Number one, ask him what languages can he speak? Pregúntale a él qué lenguajes él puede hablar. Number two, ask him if he can speak Chinese. Pregúntale a él si él puede hablar chino. Number three, ask him if he can play any musical instruments. Pregúntale a él si él puede tocar algún instrumento musical. And number four, ask him what musical instruments he can play. Pregúntale a él qué instrumentos musicales él puede tocar. ¿Qué tienes que hacer aquí? Aquí identifica lo que se te está pidiendo. Number one, what languages. Se te está pidiendo que preguntes qué lenguajes. ¿Qué lenguajes? Con eso empezarás tu pregunta. Number two, if. ¿Ves lo amarillo? If. Entonces esta va a ser una pregunta que se contesta como sí o no. ¿Puede o no puede? ¿Ok? Number three, lo mismo. ¿Puede o no puede? If. Sí. Si lo puede hacer o no lo puede hacer. And number four, what musical instruments. Eso es lo que estás preguntando. Entonces esa es la información con la cual empezarás tu pregunta. Veamos. Number one, ask him what languages can he speak. What languages can you speak? ¿Qué lenguajes puedes hablar? Tú. Empiezas con what languages, luego pones can, puedes, luego you, el sujeto, y luego speak, hablar. ¿Ok? Y el verbo sin ningún cambio. La respuesta, I can speak English and Spanish. Perfecto. Number two, ask him if he can speak Chinese. Can you speak Chinese? Can you speak Chinese? Empiezas con can, el verbo modal, luego pones el sujeto you, y luego pones el verbo speak. ¿Ok? Celeste, blanco, celeste. Respuesta, no, I can't. Number three, ask him if he can play any musical instruments. Can you play any musical instruments? Para arriba la entonación porque es una pregunta que se contesta con sí o no. Respuesta, yes, I can. ¿Cómo empiezas? Con el modal can, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Ok? Now, number four, ask him what musical instruments he can play. What musical instruments? ¿Qué instrumentos musicales? Can you play? ¿Ok? Can, el modal you, el sujeto, play el verbo. Y la respuesta es, I can play, I can play the guitar and the piano. Yo puedo tocar la guitarra y el piano. Perfecto. Ahora vamos a procurar hacer una narración, una descripción de cuatro imágenes usando can, the simple present and the simple past. Habilidades, habilidades de una tercera persona. La primera quizá acerca del deporte, del baile, de la música, de la cocina. Mira lo que podrías decir. Vamos a hablar de my brother. My brother can play soccer well. Celeste, can play, can play, can play, can play. Para hablar de las habilidades. Mi hermano puede jugar fútbol bien. When he was young, en el pasado, cuando él era joven, he played soccer every weekend. Cuando él era joven, él jugaba fútbol cada fin de semana. Mira, cuando hablas del pasado, ¿cómo cambias el verbo, verdad? In number one, no tienes que cambiar nada cuando hablas de las habilidades. Can play. Es bien fácil de hablar de las habilidades de alguien. Now, number three, number three, no es de las habilidades de mi hermano. Es de sus hábitos. Una cosa es hablar de las habilidades. Otra cosa es hablar de los hábitos. Cuando hablas de las habilidades de alguien, usas can. Cuando hablas de los hábitos de alguien, simplemente usas el presente simple. ¿Ok? Y mira cómo lo conjugas. Now, he plays soccer only once a month. Ahora, él juega fútbol solamente una vez al mes. Mira la conjugación. He plays. He plays. ¿Ok? La diferencia con number one, can play. Puede jugar, juega. Lo mismo vemos acá. Number one, he can also dance very well. Él también puede bailar muy bien. Mira, can also dance. Puede también bailar. Can also dance. Can dance. Can dance. Very good. No cambias nada. Number two, when he goes to a party, he dances all night long. Cuando él va a una fiesta, él baila toda la noche. Entonces, este es un hábito. Por decirlo así, un fact, un hecho, información de alguien. No necesitas can porque no estás hablando de sus habilidades. Entonces, acá tienes que conjugar el verbo. He goes. He dances. Perfecto. Ahora, si hablas del pasado, también hay que conjugar el verbo. Number three, last month, el mes pasado, he danced. He danced. At a performance, at a wedding reception. Él bailó en un show, en una recepción de bodas. He danced. ¿Correcto? Ahora, vamos a la siguiente imagen. He can play the guitar. Habilidades. Can play. Can play. Can play. He can play the guitar. Hábitos. O facts. Hechos reales en su vida. He plays in a small band. He plays in a small band. ¿Ya ves la S? No pones can porque no estás hablando de habilidades. Ahora, del pasado. He played. He played a couple of songs at a family reunion last Sunday. Entonces, habilidades. Can. En el presente. Hábitos. Presente simple. Hay que conjugar el verbo, agregarle S si es necesario, si estás hablando de he. Y en el pasado, he de. No te olvides. Ahora, he can also cook. Oh, mi hermano puede hacer de todo. He can also cook. Él también puede cocinar. He always cooks. He always cooks for his family on Sundays. Él siempre cocina para la familia los domingos. Last Sunday, el domingo pasado, he cooked for the family reunion we had. Él cocinó por la reunión familiar que tuvimos. Mira, habilidades. Can cook. Celeste. Number one. Hábitos. Cooks. Amarillo. Pasado. Y vi. Cooked. Con la E y la D. Perfecto. Deja tus comentarios, por favor. Hay un workbook si deseas. Hay un link. Hay un quiz. Toma, por favor, el quiz que te va a llevar a mi blog. Visita mi página web, por favor, para que veas la colección de clases, las clases pasadas o la clase completa. Y suscríbete a este canal. Si te gustó, dale like a este video, compártelo y activa las notificaciones. Sígueme en TikTok, también en Facebook y en Instagram. ¿Estás listo para la clase de escritura? Qué bueno. Bienvenido a esta clase de escritura. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Estamos hablando acerca de abilities. Abilities para repasar. Can. El simple present y el simple past. Visita, por favor, mi página web para ver la clase completa o la colección de clases pasadas. Gracias, Héctor Cabrera, por ayudarme con streaming. No solo aquí en YouTube, pero también en Instagram. Lo aprecio bastante. Gracias por tus sugerencias, por tus tips. Haces un trabajo muy profesional. Síguelo en Instagram. HC Fotografías. Y a mí. Ok. También sígueme acá. Suscríbete a este canal. Déjame tus comentarios y tus preguntas. Y hay una encuesta. Por favor, toma la encuesta. Necesito tu opinión para mejorar videos futuros. Vamos a estar escribiendo hoy un párrafo sobre las habilidades de una tercera persona. Ok. No sobre tus habilidades. Esta es la gramática que usaremos. Presta mucha atención a cómo usamos lo siguiente. Sujeto, can para habilidades y play. Y un verbo, perdón. ¿No? Sujeto, amarillo, celeste. Ok. He can play, por ejemplo. No estaremos hablando de un varón. Estaremos hablando acerca de una dama. My girlfriend's abilities. Las habilidades de mi novia. Clase 28. 113 palabras. Voy leyendo y traduciendo. My girlfriend is a very skilled person. Mi enamorada, mi novia es una persona muy hábil. For example, por ejemplo, she can cook very well. Ella puede cocinar muy bien because she took cooking lessons when she graduated from high school. Ella puede cocinar bien porque tomó lecciones de cocina cuando se graduó de la secundaria. She can make Chinese, Italian and Peruvian food. Ella puede hacer comida china, italiana y peruana. She can also take good pictures. Ella también puede tomar buenas fotos. Actually, en realidad, she worked as a photographer for a couple of years with her father. Ella trabajó como una fotógrafa por un par de años con su papá. She loves photography. Ella ama, le encanta la fotografía. So, por eso, every time she makes a special meal, cada vez que ella prepara una comida especial, she takes pictures of the dishes. Ella toma fotos de los platos and posts the pictures on her blog. Y publica las fotos en su blog. Since she can write in English and Spanish very well, dado de que ella puede escribir en inglés y en español muy bien, she writes recipes on her cooking blog, both in English and Spanish. Ella escribe recetas en su blog de cocina, tanto en inglés como en español. Her blog has a lot of followers. su blog tiene muchos seguidores. I love all the things that she can do. Me encantan todas las cosas que ella puede hacer. ¿Qué aprendemos de este párrafo? Bueno, aparte de estar hablando de habilidades, vemos estructura útil. Mira la introducción. My girlfriend is a very skilled person. Mi novio es una chica muy habilidosa. Y ves la misma idea en la conclusión, que también está subrayada. I love all the things she can do. Amo todas las cosas que ella puede hacer. Es decir, que estás hablando de sus habilidades. Has mencionado en la introducción que ella tiene muchas habilidades y en la conclusión hablas de las cosas que ella puede hacer en connotación positiva. Y estás hablando de ella también. Entonces, es una buena manera de empezar un párrafo y de terminarlo. Ahora, acá vemos el uso de can. Mira, she can cook. Mira lo celeste. She can cook. Excelente. Number two. She can make. Number one. Ella puede cocinar. Number two. Ella puede preparar. She can also take. Ella también puede tomar. Number four. She can write. Ella puede escribir. She can do. Ella puede hacer. Entonces, acuérdate, cuando hables de habilidades, sujeto, can y un verbo. ¿Ok? Y no necesitas modificar ni conjugar ni nada. Es muy fácil usar can para hablar de habilidades. Sujeto, can, verbo. Ahora, vemos también a modo de repaso que hemos usado el pasado simple acá. She took. Graduated. She worked. Ella tomó clases de cocina cuando se graduó. Se graduó. Y finalmente, ella trabajó. Worked. ¿Ok? Entonces, acuérdate, si estás usando verbos regulares, es muy probable que tus verbos acaben en ed. Y si son verbos irregulares, como lo primero en anaranjado, cambiarás el verbo de take a took en este caso. Ahora, ¿qué más vemos? Conjugación en el presente simple. Como estás hablando de ella, tus verbos van a acabar en ese. O si estás hablando de el blog de ella, también el verbo acabará en ese. Tercera persona singular. Míralo amarillo. Number one, she loves. Number two, she makes. Number three, she takes. Number four, she posts. Number five, she writes. And number six, her blog has. ¿Ok? Entonces, conjuga los verbos, tercera persona singular. Algunas palabritas que te pueden servir acá para unir tus ideas, para pasar de una idea a otra. Number one, for example. Number two, because. Number one, for example. Por ejemplo. Number two, because. ¿Por qué? Number three, also. Además, también. Mira, ahí me faltó marcar actually. Voy a aprovechar para marcarlo acá de verde que se me fue. Sí, esta palabra sirve bastante, ¿ya? Actually, en realidad. ¿No? Actualmente, no, 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 no. Actually, en realidad. Ahora, sigue otra. So. Entonces, por lo tanto, since. Dado que. Debido a que. Ok. Usa estas palabras. Son básicas, es cierto. Las estamos repitiendo en bastantes videos porque estamos en un nivel básico. Starter. Ok. Y ahora, ¿cómo organizas tu escritura? Bueno, piensa en tres habilidades de otra persona. De tu mamá, tu papá, tu prima, tu primo, de quien quieras escribir, tu novio, tu novia. Y organiza tus ideas. Por ejemplo, yo he escogido tres habilidades. Cook, take photos, write a blog. Entonces, al costado pones algunas notas para hablar del presente, del pasado un poquito. Así repasas la gramática de todas las clases pasadas. Y luego estarás en la capacidad de armar un párrafo de 113 palabras o más acerca de las habilidades de alguien. Primero, primera habilidad en amarillo. Segunda habilidad en celeste. Tercera habilidad en anaranjado. ¿Qué te parece? Muy bien. Hay un workbook. Puedes solicitarlo. Hay un link. Hay un link también para que tomes un quiz que te va a llevar a mi blog, FreeLT Resources. Visita mi página web para que veas la clase completa y la colección de clases pasadas que poco a poco vamos a ir posteando en la web. Suscríbete a este canal. Dale like a este video. Compártelo. Activa las notificaciones. Deja tus comentarios. Sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo o lista para la clase de vocabulario y pronunciación? Bienvenido a esta clase de vocabulario y pronunciación. El día de hoy vamos a estar hablando de algunas palabras y frases que nos sirven para hablar de habilidades, habilidades. ¿Ok? Palabra principal, can. Correcto. ¿Quieres ver la clase completa o las clases pasadas? Visita aglanguages.com. Muchas gracias Héctor Cabrera por toda la ayuda y los tips que me das para mejorar las transmisiones. Síguelo en Instagram, hcfotografías. Y suscríbete a este canal. Deja tus comentarios, por favor, y tus preguntas y toma la encuesta que está ahí. Hay un link, un formulario para que me ayudes a mejorar los videos que hago. Mira estos ejemplos de oraciones. Memoriza todas estas frases. I can't. No puedo. I can't. No puedo. Y luego un verbo. I can't. Y un verbo. No puedo. Number two. I can. Un verbo. But not very well. Puedo hacer esta acción amarillo. But not very well. Pero no muy bien. ¿Ok? Number three. I can. Puedo hacer esta acción, el verbo. Pretty well. Un poco bien. ¿No? Dentro de lo que es suficiente. Number four. I can. Un verbo. Well. Lo puedo hacer bien. Number five. I can. Un verbo. Very well. Lo puedo hacer muy bien. Entonces, ¿qué tienes que memorizar acá? Muy fácil. I can't. Y un verbo. Lo que no puedes hacer. I can. Y luego, mira la intensidad o el grado en el que lo haces. But not very well. Pero no muy bien. Pretty well. Un poquito bien. Well. Bien. Very well. Muy bien. Entonces, memoriza esto. But not very well. Pretty well. Well. Very well. Al final de tus oraciones con I can. ¿Ok? Ahora, si estás hablando de una tercera persona, estás hablando de he o de she, es lo mismo. ¿Ok? No hay tanta variación. Ahora, preguntas. Para las preguntas, memoriza esto. Can he, can she, can they, can you y un verbo. Y ya está. Tienes tu pregunta para hablar de las habilidades de otras personas. Este vocabulario es muy útil para plantear preguntas acerca de habilidades. Can he, puede él, can she, puede ella, can they, pueden ellos, can you, puedes tú, y un verbo. Verbo, verbo sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Te salen muy fácil las oraciones con esas frases. Ahora, vamos a ver la pronunciación. Pronunciation, usando los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. ¿Qué son los símbolos fonéticos? La escritura de la pronunciación de una palabra. Ahora, te sirven para leer la pronunciación de las palabras. Por eso es que tan útiles son. Y debes aprenderlos. Puedo, poder, el modal verb. Lo escribes con tres letras, pronuncias la palabra con tres sonidos. Si no hay necesidad de enfatizar la palabra, pronuncias con schwa. La que no es ni a, ni e, ni o, a, can, can, can. Si es necesario enfatizarla, a veces cuando está al final de una oración, o cuando quieres poner un poquito de énfasis a lo que sí puedes hacer, te ríes un poquito. Tienes la A que se ríe, can, can, ¿ok? Ahora, ¿cómo dices no puedo? Acá sí, con la A que se ríe, se escribe con cuatro letras, pronuncias esto con cuatro sonidos, y tienes la A que se ríe, can't, can't. ¿Ok? Muchas veces esa boca larga determina si es positivo o negativo. Entonces, úsalo bien. Por ejemplo, no puedo usar una computadora muy bien. No puedo usar. ¿Cómo dices usar? Se escribe con tres letras, pronuncias con tres sonidos. Y mira, aunque la escritura va con una S, la pronunciación va con Z. La E final no va. ¿Y cómo pronuncias esta palabra? Use, use, ¿ok? Con Z al final. Mil disculpas por la bulla que estás escuchando. Cuánto, lo siento, tengo muy poco control con lo que los vecinos pueden hacer en este momento. Ahora, nos vamos a concentrar en los videos, en las vocales, más que en las consonantes. Porque si pronuncias muy bien las vocales, tu pronunciación mejora un montón. Ahora, montar, como cuando montas bicicleta. Escribes esta palabra con cuatro sonidos, con cuatro letras, y la pronuncias con tres sonidos. ¿Cuál es la pronunciación en la palabra? La I con sombrero. La I con sombrero. ¿Cómo la pronuncias? Write. Write. Puedes repetir, ¿ok? Now, number five. Nadar. Puedo, puedo nadar. Puedo montar bicicleta. Puedo usar la computadora. Ahora, estamos acá. Puedo nadar. Escribes esta palabra con cuatro letras, pronuncias con cuatro sonidos. Tiene una I, pero una I cortita. No la hagas larga. Swim. 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 ¿Ok? Acaba en M. No te comas la N final. Ahora, cantar. Puedes cantar. Se escribe con cuatro letras, pronunciación con tres sonidos. La I corta. ¿Ok? I corta. La N y la G, un solo sonido. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Sing. 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 Que te salga la G mezclada con la N. ¿Ok? Ahora, la siguiente palabra. Puedes hacer algo muy bien. ¿Ok? ¿Cómo dices muy? Lo escribes con cuatro letras, pronuncias con cuatro sonidos. En la pronunciación tienes dos sílabas. ¿Ok? Es importante reconocer y identificar la cantidad de sílabas. Por eso lo menciono. ¿Ya? Te ayuda a tener una idea clara de cómo pronunciar la palabra. Y en qué parte de la palabra poner la acentuación. Aquí la acentuación va en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba tienes una E. En la segunda sílaba, en la pronunciación, tienes la E con sombrero. Y la E con sombrero se pronuncia I. Repite. Very. Very. Muy bien. Palabra número ocho. Me va muy bien. O puedo, puedo hacer esto muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo dices bien? Lo escribes con cuatro letras, pronuncias con tres sonidos. Y la pronunciación va con E. Well. 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 ¿Ok? Ahora, puedo hacerlo un poquito bien. Ok. Escribes con seis letras la palabra. La pronuncias con cinco sonidos. Y mira, esto es clave. Divides esta palabra en dos sílabas. La fuerza de voz en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. Pero mira. Cada sílaba tiene una I diferente. La primera sílaba tiene una I corta. La segunda sílaba tiene la E con sombrero, que es I larga. Entonces, esta palabra la vas a pronunciar como pretty. Pretty. ¿Ok? Ríete al final y te va a salir más fuerte la I. ¿Ok? Ahora, no puedo hacerlo muy bien. No puedo hacerlo muy bien. Se escribe con dos letras. La palabra no con tres letras, perdón. Y la pronunciación es con tres sonidos. La escritura es con O, pero la pronunciación es con la A, que tiene dos puntos. La A gruesa. ¿Cómo pronuncias la palabra? Not. Not. ¿Qué te parece? Hay un workbook, puedes solicitarlo. Hay un quiz, hay un link que te va a llevar a mi blog. Una vez que estés en mi blog, tomarás el examen. Visita mi página web para que veas la colección de la clase completa y las colecciones pasadas. Por favor, suscríbete a este canal. Dale like a este video. Compártelo. Activa las notificaciones. Y sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Hemos estado hablando acerca de habilidades. Y repasamos Can, el Simple Present y el Simple Past. ¿Qué te pareció la clase? ¿Sí? Muchas gracias por conectarte y comparte esta clase. Gracias por ver la grabación. Muchas gracias si te conectaste. Gracias Eduardo, gracias Betty por tus comentarios. Los aprecio bastante. Pueden dejar sus comentarios también. Y será un gusto verlos otra vez la próxima semana en la clase número 29. Bye, bye.